Y miren que alegría, que gusto, 5 años han pasado, amigo mío, así es, cumpliste su promesa de regresar a El Salvador. Como ustedes saben, Giovanni vino en 2010 a El Salvador, hoy está aquí de regreso en el 6.5 de España. Y con tanto, nos han dicho que has tenido una gira extensa por Centroamérica. Sí, bueno, muy contento de estar nuevamente acá en El Salvador, que además de poder hacer una producción, de estar en diferentes medios de comunicación, que me han tratado muy bien presentando este nuevo disco Sin Miedo. Y bueno, Sin Miedo viene ya de una gira hace 8 meses, que comenzó en Chile, posteriormente en México, prácticamente he estado en toda la República Mexicana, promocionando Sin Miedo. Guatemala se ha hecho un trabajo muy intenso en toda la República Mexicana, Guatemala, perdón. Y ahora aquí en El Salvador, iniciando esta gira, por todo el mundo. Y me cuentan que van de regreso para México. Excelente, y bueno, pues mirá, qué alegría que estás otra vez en El Salvador. Y eso es que hoy, bueno, vas a venir, es diferente, la diferente, es muy grande. Hoy día, hoy día cosechamos. Así es. Hoy día cosechamos, hoy día sembramos la República de El Salvador. Y la verdad es que es muy, muy feliz de volver acá al país, de presentarme en los medios, y además de seguir queriendo al público del apoyo, a través de Facebook también. Muchísima gente ahí en El Salvador, así es, muy contento, cosechando. Y contame, ¿qué te hemos producido bien? Bueno, ahora me voy a México, voy a hacer una gira de medio allá. Voy a estar también recibiendo un premio muy importante, que es los premios de abriota. Me siento súper contento por eso. El 31 de julio voy a estar recibiendo este galerón de México como el artista internacional de mayor impacto en México. Así que, súper orgulloso, muy contento. Y de ahí el 2 de vos, yo regreso a Chile, donde voy a hacer una gira, grabando un nuevo single, como se llama en mi país. Y después, si no quiere, voy a ir a Centroamérica, incluir Nicaragua, que tengo muchas ganas para rebar, volver a El Salvador, Guatemala, y por supuesto México, que nos va a poder rellenar. Así que ya saben, va a regresar. Y lo tenemos aquí, es Hey, una vez más. Sí, sí. Qué gustazo de verte, amigo, realmente, en los persucans. Estoy muy feliz de que hemos visto un poco más y más y más. Y estamos seguros de que vamos a escuchar más del medio de los dos años. Gracias por recordarte siempre del Pulgarcito de América, El Salvador, y te esperamos siempre por acá. Gracias a ti, gracias a él, porque él fue la primera persona que acusó posible mi llegada acá, El Salvador. Muy bien dije, él sembró y estamos ahora cosechando este trabajo de mucho esfuerzo, de mucho, de mica piedra, como se dice. Gracias a ti, El Salvador, gracias a ti, Nico, por la buena onda. Y nada, muchas gracias y nos vemos pronto, si Dios quiere tener una presentación para aquí en televisión, Dios quiera. ¡Habez! 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 ¿Está en la domingo? ¡Habez! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Ojalá que lo pudiera en la radio En la mano de la voz, como hoy posible Vamos a estar en el programa Tal por lo cual todos van a parar Ahí con la guía ¡Vuelve! ¡Vuelve! A ver, ya vamos a estar Contando esta canción Vamos con el número 5 Para pedirle agradecer que la voz ¡Vuelve! Esta canción dedicada a ti ¡Vuelve!